Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio. Muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles una famosa salsa para pizza, muy hígica y muy fácil de hacer. Por acá tengo esto. El Yugo está haciendo 3 libras y cada uno hace la cantidad de su gusto. Para sazonar esta salsa tengo 3 dientes de ajo, una cebolla mediana y un pedazo de cebolla roja. Pueden usar una cebolla grande y yo no tengo una completa, tengo esta. Voy a añadirla. Tengo la mitad de un pimiento. Muy bueno el pimiento, tiene mucha vitamina C, como le he dicho anteriormente. Tengo una cucharadita de orégano en hoja. media cucharada de adobo, una cucharada de azúcar. Yo tengo acá azúcar crema. Pueden usar azúcar blanca. Y vamos a poner sal al gusto. Voy a usar unas 2 o 3 cucharadas de aceite. Esto es aceite vegetal y cada uno usa aceite de su gusto. Tengo dos maneras de cómo preparar esta sabrosa salsa. Podemos hacer un sofrito con esto. El ajo, la cebolla, el pimiento, el orégano, la sal y luego licuamos con los tomates. Pero si quieren pueden poner todo en la licuadora, licuarlo y luego cocinarlo. Yo voy a estar haciendo el sofrito y luego licuando con el tomate y llevando a la olla para que cocine hasta que espese y tenga una consistencia de la salsa que necesito para la pizza. Si cogen la versión de licuar todo, van a hacer lo mismo, licuar todo, poner un poquito de aceite en la paila y luego poner la salsa ya licuada. La dejan cocinar hasta que tome la consistencia deseada. Yo voy a estar poniendo el ajo a sofreír con la cebolla, el ají, el orégano, un poquito de sal y un poquito de adubo. Por acá ya tengo el ajo majado, la cebolla la corté también en pedazos grandes como vamos a licuarla. El ají también lo corté en dos pedazos. El ajo lo tengo con la sal, el orégano machacado. Por acá tengo los tomates si quieren pueden quitar la cáscara antes de cortarlo, quitar la cáscara. Yo voy a estar dejándolo con la cascarita así como ven. También si quieren pueden añadir a esta salsa, el caldo de pollo, caldo vegetal o algún otro condimento de su gusto. Pueden añadir si quieren que quede un poco más roja, pasta de tomate. También pueden añadir un poco de pasta de tomate. Yo esta la voy a estar haciendo de esta manera, muy simple y natural. Como ven, voy a poner un poquito de aceite para sofreír el ajo con la cebolla y el ajícito. El ají. Por acá voy a poner un poco de aceite, al gusto de cada uno. Voy a poner ahí unas cucharadas de aceite. Voy a poner la cebolla y el ají, el ajo con el orégano y la sal. Y vamos a dejar que esto fríe. Y mientras esto se ha sofrío un poquito, voy a estar licuando los tomates para luego poner un poco de esta cebolla en el vaso de la licuadora y licuarlo con los demás tomates. Vamos a dejar acá y vamos a ir licuando los tomates. Los tomates los vamos a licuar sin agua. Como saben, tienen mucha cantidad de agua, así que no necesitamos ponerle ningún líquido. Voy a licuar una palita y luego voy a añadir el sofrito para licuar la otra palita. Voy a poner un poquito ya. Voy a retirar el sofrito del ajá de la palita. Y ya está listo. Voy a poner un poquito ya. Voy a retirar el sofrito del ajá de la palita. Y ya está listo. Voy a poner los tomates que ya tengo licuado. Por acá ya retire el sofrito de la cebolla, el pimiento o ají, el ajo y el orégano. Voy a poner esta salsa ya licuada acá en la palita. Y voy a terminar licuando este tomate con el sofrito que tengo por acá. Lo voy a poner acá. Para licuarlo. Y llevarlo a la palita a cocinar. Dejarlo cocinar hasta que espese. A su gusto. Ahora vamos a licuar el resto de los tomates con el sofrito. Y vamos a añadir a la palita para que cocine y espese. Y cada uno va a dejar de espesar a su gusto. Y ya está listo. Y ya está listo. vamos a añadir la cucharada de azúcar y el adobo vamos a mezclar bien y vamos a dejar que cocine hasta que hasta que tenga la consistencia de su gusto ahora vamos a dejar que cocine acá a fuego mediano vamos moviendo para que no se pegue y vamos a dejar cocinando así es como va por acá así es como queda esta sabrosa salsa para pizza ahora voy a estar envasando en un frasco podemos dejar en la nevera por varios días o usarla para preparar unas ricas pizza voy a estar poniendo en el frasco ahora esta salsa que sirve para pizza espero les guste y lo puedan hacer compartirla con su familia y amistad muchísimas gracias por estar aquí en este canal y muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima, hasta la próxima, bye gracias 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 j mira chistes chiste Gracias por ver el video.